RRR Retmo Puebla, México Y la exclusiva se va Para mi gran amigo Daniel Galván Hasta Houston, Texas Publicidades Tejano Sonidero Bailamos, nena Cucucumbia Ese verde que en tus ojos hay Que en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye mira, ven, 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 ven Te quiero, mira, sí, 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 ven, ven Te quiero a mi lado, oye ven, 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 ven Te quiero, ven, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo lo refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me inspiro al cantar Propicumbiando, que locos Tus labios son dos corales que He marcado y registrado yo Aunque los pusiera el cielo azul Te juro nunca los atare Oye mira, ven, 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 ven Te quiero, mira, sí, 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 ven, ven Te quiero a mi lado, oye ven, 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 ven Hoy te quiero a mi lado, sí, 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 ven, ven Y así me inspiro al cantar 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 ¡Suscríbete!